Ay niñita, ay niñatecita, ay niñatecita Quien es un cuerpo hermosa, pareces, ay niñita La cuba Como se va a perder el fondo del seno Una moneda, una belleza y una serena La cuba se mete en el pez en su mano Y la pasamos en las redes de cada día Nosotros pasamos en remesas y ninguna novena La cerquita de los precios, el cuerpo de la vida Tuvimos un silenito, pisco al año descansado Con la cara de crédito, pero no era de pescado Tuvimos un silenito, pisco al año descansado Con la cara de crédito, pisco al año descansado ¡Soy! 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 Con limos y sin dedito, con araño descansado, con la cara de ejército, con cola de pescado. Con limos y sin dedito, con araño descansado, con la cara de ejército, con cola de pescado. Pero cola de pescado, pero cola de pescado, pero cola de pescado. Fuertes los aplausos para Villa Cuauhtémoc, que se escuchen hoy en su feria San Bartolomé. El que no aplaude, le voy a dar beso chingado. Feria San Bartolomé 2022. Muchísimas gracias, estamos muy contentos con nuestra parte. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Esto dice, el amor no fue pa' mí. El amor no fue pa' mí. El amor no fue pa' mí. La noche me pregunto, me quedo solo con tu cariño. El amor no fue pa' mí. El amor no fue pa' mí. La noche me pregunto, me quedo solo con tu cariño. Para mis guisos y los corridos. Se ha creado que me aspaño, me la va perdón. Desde esta noche, esa mujerita te olvidé Por el mar que hay un pretexto, por el mar que hay un pretexto Y contigo la esponcela Y en la noche me lloré, ¿qué dice mis amigos? Y que sobre el otro, se me suele ahora Que lo veo Y en la noche me lloré, ¿qué dice mis amigos? Y en la noche me lloré, ¿qué dice mis amigos? ¡Suscríbete al canal!